Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidas todas a nuestro programa Expertas con Maye. Y bueno, pues hoy nos ponemos de manteles largos, la verdad. Tenemos a una invitada súper profesional, una mujer preparada, que ella nos va a platicar, ella misma nos va a platicar su historia, pero además viene a darnos tips de cómo pasar todos estos días tan monótonos y tan llenos de encierro en ciertos sentidos, ¿no? Estamos como con demasiadas reglas encima y a lo mejor nos hemos sentido coartados de libertad y ella nos va a ayudar muchísimo. María Sanz, doctora, doctora, pero además no les quiero decir una sola porque su currículum es muy grande, empezó siendo contadora, después psicoanalista, psicóloga. A ver, María, bienvenida, bienvenida. Hola Maye, pues un gustazo estar aquí reunida con este grupo de mujeres, todas maravillosas. Y maravillosas todas, te voy a decir por qué, porque están interesadas en que su vida sea distinta. Así es. Que sea distinta, que vaya en un proceso de mejoría, de expansión, estén en un proceso de búsqueda y no solamente buscan, sino encuentran. Entonces la verdad es que es un gustazo estar aquí para charlar esta mañana sobre temas que pues a todos nos están tocando ahora, es algo que globalmente ha tocado la vida de todos y que nos está poniendo en una situación de, vamos a decir como de encuentro, de encuentro con otros desde un lugar de empatía y de encuentro con nosotros mismos. Y que todo esto pues no resulta más que en volver a poner en perspectiva todo lo que queremos en la vida. Claro. Bueno, pues con mucho gusto me presento. No me encanta esto de estar hablando de títulos nobiliarios ni nada por el estilo, pero sí les cuento. Sí, te interrumpo un segundito. Sí, efectivamente no es una presunción ni nada, pero es que es muy importante saber la trayectoria de alguien que se ha preparado tanto por el cariño a seguir apoyando y ayudando a los demás. No es como título de pla, 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 sino por esa calidad, calidad de preparación que tienes, que la verdad es que la admiro muchísimo y me gustaría que sí nos la platicaras por eso. Bueno, les voy a contar, esta es una historia infantil. Tenía yo más o menos cuatro años y recuerdo perfecto que eran sobre cuatro años por el lugar en el que vivíamos. Un año después nos mudamos de casa, por eso puedo saber que tenía entre cuatro y cinco años. Y había un programa en la televisión de un neurociruján. Era un programa estos de blanco y negro, que duraban media hora. Y yo me acuerdo que veía el programa y veía que la gente llegaba muy triste a ver al doctor. Y el doctor los operaba y después la gente era muy feliz. Y entonces, desde aquellas edades concluí que yo quería ser neurocirujano, porque la infelicidad de la gente estaba en su cabeza. Y si las arreglabas, la gente podía ser feliz. Pasaron los años, mis papás, ambos de profesión contadores públicos, llegado el momento de poder estudiar profesionalmente, de ir a la universidad, la única opción que me dieron es que estudiaba contaduría pública. Y esto fue porque mi papá, la verdad es que tenía mucha razón en lo que expresaba. Decía que la única herencia que era una garantía que tuviéramos era la posibilidad de poder atender la vida como la vida vendía. Y que además tuviéramos la posibilidad de tener autonomía económica de forma sencilla. Y que siempre se iban a requerir contadores, no importaba el sistema socioeconómico en el que se estuviera inserto, porque todo el mundo necesitaba saber qué tenía, cómo lo había obtenido, cuánto lo había ya pagado y cuánto debía. El tema es que estudiar contaduría, era incontrovertible su opinión, pero siempre con esta idea o con este sueño de poder hacer realidad aquello que desde chica ve yo pensaba. En un principio me di a la tarea de olvidarme un poco de eso, me dediqué a hacer prevención fiscal y prevención estratégica porque me gustaba todo lo que tenía que ver con la estrategia. Fui mamá muy joven también, me casé muy joven, en aquella época solía uno casarse muy chiquito, ya habiendo terminado la carrera y tal, pero te casabas chiquito. Y fue de veras toda una aventura ser mamá, pero ahí también descubrí lo difícil que era tratar de llevar a cabo una parentalidad. Cuando querías que las cosas fueran distintas de lo que había sido tu infancia o tu niñez, no por falta de cariño, sino porque podías a lo mejor dar una perspectiva distinta. Eso me llevó a empezar a estudiar muchas cosas, hasta que finalmente, en algún momento platicando con una amiga, le contaba yo la historia de que había truncado mi deseo de ser médico, neurocirujano, y me dijo, pues ¿por qué no te metes a estudiar? Tus hijos ya están en la escuela. Dije, claro. Y le dije, ¿sabes qué? No es neurocirugía. Seguramente es psicología. Pero bueno, con todo este gusto por las cuestiones de orden médico, me formé en una universidad del sur de la ciudad, cuyo programa de estudios llevaba cuatro semestres de medicina. Y rotábamos en hospitales, entonces fue algo como muy bonito. Estudié psicología, y al estudiar psicología me voy dando cuenta que la psicología te aproxima a entender el funcionamiento, pero no necesariamente a cómo se arregla. Y que eso implicaba tener estudios ulteriores de especialidad. Y ya nada más bastaba, pues, elegir qué tipo de especialidad y por qué. Y es cuando decido formarme como psicoanalista. También dentro de la misma universidad. Y la realidad es que cuando ya empiezas a trabajar en todos tus temas de lo humano, te empiezas a adentrar en la problemática de la cotidianeidad, en las dudas, en las preguntas, que se suscitan de forma continua. Claro. ¿Cómo le hago para mejorar la comunicación en pareja? ¿Qué hago con las pérdidas? ¿Cómo tolero la frustración de los fracasos? ¿Qué hago para poderme sentir yo mejor conmigo y conocerme? ¿Cómo se le hace para ser papás? ¿Cómo diseño el tiempo y la agenda para poder tener... Todos los cuestionamientos, ahorita que lo mencionas, María, todos esos cuestionamientos, según vamos creciendo con nuestros hijos, o sea, nosotros como mujeres, nos los vamos haciendo. Y efectivamente tú ibas buscando la respuesta, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia. Estoy ahora escuchándote, me estoy escuchando a mí misma. Y me imagino que muchas están haciendo lo mismo. La diferencia es que de verdad te pongas a buscar esas respuestas, ¿no? Como tú ibas haciendo minuto a minuto. Exactamente. Y eso pues te va llevando a indagar más. Claro. Y estudiar más, y informarte más. Y bueno, entre una cosa y otra, una forma de poder adentrarte en una cierta materia, pues es yendo a la escuela. Y esto se lo digo a mis analizados adolescentes, o a los que están en busca de una formación profesional. Les digo, a ver, por mucho que te caiga mal la escuela, cuál es la fortuna de tener un plan de estudios que alguien ya se ocupó de poner en orden ciertos temas y la bibliografía. Y entonces tú ya vas a ir aprendiendo en un caminito que alguien ya marcó. Y además le van a poner fechas. Claro. Y vas a tener un grupo en el que vas a poder intercambiar ideas. Y entonces eso hace que la escuela sea mágica. Y por diferentes razones, bueno, pues hice, tengo estudios doctorales en ética también, tengo estudios doctorales en investigación, tengo un diplomado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM, formo parte también del grupo de profesores de la Universidad de Indiana en México para organizaciones no lucrativas, para la profesionalización, fortalecimiento institucional y procuración de fondos. Estoy, formo parte del grupo de procura. Llevo ya 19, 20 años y han atravesado por las aulas de procura unas 19 mil instituciones en Latinoamérica. ¡Guau! ¡Qué orgullo! Me ha permitido, pues, conocer muchas cosas. Y quizá lo más importante de todo es irnos dando cuenta que todos, entre todos, formamos soluciones, pero que las soluciones que a mí me vienen bien, no le vienen bien a todos. Y yo digo que esto no es un asunto de recetas, es un asunto de elecciones. El asunto es como el tema de los zapatos. Y bueno, a las mujeres por ahí decían que nos encantan los zapatos. Pero necesariamente es un zapato que te quede cómodo con el que te vas a sentir a gusto. Si tú estás en un lugar, reunión, en tu casa, con un zapato que te lastima, no te la pasas bien y se te nota en la cara. Cuando tienes el zapato que te acomoda, no importa tu horma, que sea de tu horma, entonces te la vas a pasar bien. Y así es la vida. En la vida puedo ir viendo todo lo que hay alrededor. Puedo ir viendo quién logró qué, por dónde hay, cuál tipo de respuesta, qué tipo de posibilidades existen, tengo un menú, de cuál puedo ir eligiendo, pero elijo lo que a mí me viene bien, lo que a mí se me antoja. No todo el mundo está hecho para ir a un psicoanálisis. No todo el mundo está hecho, a lo mejor, para ser emprendedor. No todo el mundo está hecho para ser mamá. Hay muchas alternativas y lo más importante, considero yo, es ser congruente contigo. Estar tú en tu lugar y formar parte de tu equipo. Así, es como tú tendrías que ser Team Magic. Claro, claro. Estás haciendo unos ejemplos tan prácticos y tan padres, tan sencillos, de digerir como eso, como una horma de zapato, como hacer equipo. Y parece mentira, pero nos vamos olvidando en la vida que de lo sencillo y lo básico es de donde tenemos que cimentar nuestros ideales y nuestros propios sentimientos y emociones para no ir tambaleando, ¿no? Porque hay muchas veces que por estar volteando tan arriba o por estar volteando tan a los lados, nos vamos estrellando con lo de enfrente. Así es, Mayer. Y lo peor de todo es que te lastimas tú. Claro. Porque no hay manera de que tú seas alguien diferente de quien tú eres. Diferente me refiero a convertirte en otra persona. Y además eres suficiente en ti. Que esto es algo que también se nos olvida. Y esta es una de las cosas por las que decidiste el psicoanalista. Porque como psicoanalista, desde mi entendimiento de las cosas, como psicoanalista, nosotros no estamos buscando que la gente cambie. Claro. No. Lo que estamos buscando los psicoanalistas es acompañar un proceso en el que tú seas auténticamente tú. O sea, te aceptes, ¿no? En ese camino te aceptes, te aprendas a amar, ¿no? Literal. Y no solamente que te aprendas a amar y te aceptes, te reconozcas magnífica. ¡Guau! ¡Guau! O sea, que admires a esa persona, como siempre hemos mencionado en este programa, a la persona que ves en el espejo, ¿no? Que sí la admires. Justamente conversaba yo con una de mis analizadas ayer, ayer en la mañana, y me decía que se había ido a cortar el pelo. Le decía yo que qué difícil es cuando tú llegas y te dan una revista de cortes de pelo y tú dices, quiero este corte, y cuando te lo hacen, dices, no me gusta cómo quedé. Claro. Porque estás esperando ser la modelo. No estás buscando que te quede a ti. Un buen estilista, por lo que se reconoce, es porque conociendo, viendo tu cara y viendo la textura de tu pelo, y si es ondulado o es lacio, ¿no? Puede hacer un corte para ti. Adecuado a ti, claro. Que la horma del zapato. Le decía yo que hace algunos años también elegías, a través de dibujos, el vestido de novia. Sí. Ahora te lo puedes ir a probar. Y nada como verte puesto el vestido para saber si te gusta y te queda, igual que el zapato, igual que el corte de cabello. No es aprender a amarnos, Maye, porque eso de pronto suena como muy difícil de alcanzar. Es darme cuenta quién soy. Al darme cuenta quién soy, irme dando cuenta de quién soy, me voy dando cuenta de que soy única e irrepetible, fabulosa y fantástica, y no hay nadie como yo. Que curiosamente andamos por la vida esperando que alguien nos diga que somos maravillosos, fabulosos y fantásticos. Y con esa persona pretendemos tener una relación de pareja. Sí, que nos ayude a esa parte que dices que es súper, hacer, o sea, como muy utópica el amarte, ¿no? El enamorarte de ti mismo. Entonces que venga alguien más a decirte que ya se enamoró de ti, ¿no? Para que empieces a, o sea, sí se vuelve tan complicado como eso. Y a ese no lo quieres soltar. Claro. Porque si ese sí te entendió y además te valoró y te ven fabulosa, aunque tú no te veas. Dices, este espejo me lo quedo aquí. Entonces, creo que una de las cosas muy importantes es justamente esa. En un proceso paulatino de irme descubriendo y darme a mí mi lugar, esto me lo dijo también alguna analizada, ya tengo unas cuantas décadas con el consultorio, pero me decía, es que yo siempre busqué que alguien me diera mi lugar, o que me dieran mi lugar los demás. Yo hoy desperté, no me cuenta que mi lugar me lo doy yo. Claro. Si estoy esperando que el otro me lo dé, pues puedo esperar al fin de los tiempos, ¿no? Y a la renovación de la existencia, a ver si alguien me lo da. Entonces, todo ese tipo de cosas que son cosas que cotidianamente a todos nos atraviesan, a todos nos persiguen, desde chiquitos y que tiene que ver sí con un tema de educación, que tiene que ver con la conciencia social, que tiene que ver con el estereotipo, esas cosas nos van lastimando porque dejamos de ser auténticamente nosotros. Y eso fue lo que me decidió hacer. Y no tendrá también, Mariam, yo luego me cuestiono, porque cuando has tenido en apariencia una vida, pues que tus papás son personas, simple y sencillamente, cometen errores, no es una situación netamente de condición humana. O sea, siempre estamos como buscando el, ya, ¿qué pasó aquí? El, aquí no es perfecto, el, siempre rasco, ¿no? O sea, mis papás no fueron perfectos, pero yo hubiera querido que fueran, ni siquiera sé cómo, pero hubiera querido que fueran, siempre tenemos el hubiera. Y nos quedamos con la imperfección. Y yo creo que es un poco también esa condición humana de no haber aprendido a aceptar. Hay muchas cosas que hay que aprender a aceptar, y como dices tú, ya suenan súper utópicas, pero sí amarlas. Cuando llegas a ese punto de aprender a amar esa imperfección, desde, empezando por ti mismo hasta las de, pues es lo que en realidad para mí tiene el significado de felicidad, ¿no? Pero yo creo que también radica mucho esa, esa insatisfacción natural del ser humano, ¿no? ¿O cómo ves tú, María, con toda tu experiencia? Sí, una de las cosas que nos ha dejado de pronto todo lo del área de salud mental es ir y buscar el origen de mi malestar emocional y tratar de solucionarlo desde ese origen. Y ahorita tú lo acabas de decir de una forma maravillosa, es mi interpretación de un suceso lo que me hace sentirme de determinada forma. Cuando yo lo puedo reinterpretar, y no es verlo positivamente, sino darme cuenta que eso en realidad, que yo pensaba que me podía destruir o que era un bloqueo en mi vida o era una situación de restricción, no lo es. Tampoco ha arruinado mi vida, porque si no, no hubiera llegado al lugar en el que estoy. Y particularmente este grupo de mujeres que forma parte de tu grupo, de este grupo maravilloso. Gracias. No, son personas que han llegado hasta aquí. Justamente, cualquier situación del pasado no las ha minado. ¿Por qué hay que ir a reajustar eso en el pasado? No es para encontrar culpables, porque de eso no se trata. Hay algunas aproximaciones psicoterapéuticas que sí buscan como reivindicar al individuo a partir de culpar a otros. No es el caso del psicoanálisis. En el psicoanálisis encontramos que una serie de vivencias fueron interpretadas de determinada forma y que en esta reinterpretación podemos deshacernos de toda esa pesadilla que supone tratar de arreglar algo. Que además no puedo arreglar algo en el pasado. Claro. Pero darle carpetazo tampoco puedo, porque es un pendiente que no se ha terminado. Entonces, esto viene muy a tono con lo que estamos viviendo ahora. Tú decías que la felicidad es aprender cómo a perdonar. Nosotros en Arqué Grupo Psicológico, porque estamos en un centro de investigación y difusión, en Arqué decimos que perdonar es recordar sin afecto, sin estar afectado. Exacto. Cuando yo puedo recordar y ya no me afecta el recuerdo, ya perdoné. El perdón no es olvido, el perdón no es carpetazo. No, es poder recordar sin que me afecte. Recordar sin afecto. Cuando estamos en ese lugar donde ya puedo recordar sin afecto, entonces me libero de esa deuda que yo tengo interpretado que tienen conmigo, porque no me dieron lo que me tenían que dar. Y eso me permite adueñarme de mis circunstancias. Cuando yo me voy adueñando de mí, me adueño de mis proyectos también. Y cuando me adueño de mí, me adueño de mis proyectos, entonces entro en un proceso de expansión. Y la expansión siempre es vida. Cuando yo estoy en este proceso creativo continuo, que ser creativo puede ser tender la cama y hacer la sopa. ¿No? Claro. Porque antes de que yo tendiera la cama, no estaba tendida. Luego entonces he creado una cama tendida esta mañana. Porque luego la gente dice, ser creativo es ser pintor o tener una nueva idea o una nueva empresa. No. Ser creativo es transformar la realidad en la que vivo de forma cotidiana. Eso es felicidad. Es un proceso de expansión. Claro. No hay estas complejidades de que para ser feliz me tengo que visualizar, o para ser feliz tengo que arreglar el pasado, llegar y reclamar. Claro. O convertirme en, no sé, o sea, siempre se está esperando el cuando llegue esto voy a ser feliz. Y resulta que la felicidad es cada día por ese logro nuevo, por, como dices, por cotidiano, por pequeño, que aparente ser, a veces el significado es muy grande por el servicio que hay detrás de ese amor, ¿no? Exactamente. Y el servicio que te haces tú a ti. Claro. No solo te vas a hacer al otro. Sí. Poder darte cuenta que tú eres capaz de hacer eso. Damos por sentado que todo lo que hacemos en la cotidianeidad, así es y es en automático. Y se nos olvida que cada cosa que hacemos está transformando el estado anterior y lo convierte en un estado posterior. El estado anterior a la cama es tendida, el estado posterior es la cama tendida y un espacio armónico de la cámara. Claro. El espacio anterior es tengo hambre, el espacio posterior es me cociné, me hice una quesadilla y tengo la posibilidad de hacerlo. Cuando voy reconociendo que estoy capaz de ser autosuficiente y autónomo, es impresionante ver a los niños cuando tienen este logro de poderse hacer un sándwich, o amarrar la agujeta, o trazar una letra, o lavarse los dientes, estas cosas pueden ser tan sencillas y que a ellos los llenan como de asombro y de emoción, porque reconocen sus competencias o sus habilidades. Y lo que nos ha pasado ahora con la pandemia es que no hemos descubierto en nuestra caja de herramientas cómo lidiar con esta demanda de una realidad desconocida, de una realidad que nos agarró con los dedos en la puerta, de una realidad que nos está confrontando con el espacio del interior, del interior de nuestras casas y del interior de nuestras personas, porque estábamos viviendo para afuera, Maggi. Es tan vertiginosa la vida, tan cambiante, tan rápida, tan demandante, que apenas nos daba tiempo de estar respondiendo a lo que la fuera nos planteaba, desde las actividades también de lo cotidiano, y la empresa, y el trabajo, y el quehacer, y las relaciones interpersonales, y cuidar a la familia, y estar al pendiente de las redes, todo lo que hacemos, nos tenía en un estado de actividad maníaca incluso, o sea, una vertiginosidad de aquí, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tengo que hacer esto. Que cuando nos ponen en el interior, desligados de toda esa vertiginosidad y demanda, nos quedamos, ¿y ahora? Claro. ¿De qué se trata la vida? Porque la vida era salir corriendo a las seis de la mañana para llevar a los niños a la escuela, para llegar a tiempo al trabajo, pero para hacer la compra, pero haber dejado las cosas en casa, porque finalmente, de todos modos, somos quienes creamos hogar, las mujeres, hogar es un espacio que se representa físicamente, pero es un espacio que vamos a llamarle virtualmente, o intangible, desde un lugar del intangible, es el lugar donde yo me siento a salvo, donde me siento protegido, y donde todo lo que yo requiero va a ser subsanado y va a ser provisto. Eso es hogar. Y las mujeres seguimos siendo quienes creamos hogar siempre. Y un día estamos guardadas en la casa, y nadie al interior de estas paredes, en el mundo del interior, con quien convivamos, si es que vivimos con alguien en casa, hay quienes viven solas, ¿no? Nadie de los que tenemos esta vía vertiginosa al regresar al interior, al mundo del interior, sabe qué hacer sin los distractores de afuera. O sea, nos fuimos acostumbrando, nos fuimos acostumbrando, como va pasando, porque van siendo, como la palabra lo dice, van siendo parte de las costumbres de esta generación, de vivir hasta cierto punto evadiendo miles de cosas, con tanto instrumento y tanto utensilio alrededor nuestro, esa es la verdad, ¿no? Entonces, al hacer este stop tan obligado y tan mundialmente conocido, porque sabemos que es para todo el mundo, llega a ser hasta, dentro de todos esos cuestionamientos que nos hacemos en nuestra vida, como venía María comentando, que nos preguntamos esto, y luego nos cuestionamos lo otro. Pues claro, ahorita hay tantas incógnitas que además no tienen respuesta, María, no la tienen, y encima tuve que cambiar todos mis hábitos, muchas de mis costumbres, muchas de las cosas que yo normalmente hacía, y ahora resulta que no, que no, y quién sabe por qué, y además quién sabe cuánto tiempo. Entonces, claro, está pasando algo fuerte dentro de nosotros mismos, ¿no? Y esto muy fuerte es algo que nos desconcierta, que nos pone en un lugar de vulnerabilidad, porque no sabemos cuánto, ni cuándo, ni si nos va a tocar o no, con lo cual tenemos miedo. Estamos en un estado continuo de, a la defensiva. ¿Y por qué estamos a la defensiva? Porque nos sustrajeron de nuestro mundo conocido. Y entonces hay una amenaza, que además es invisible, porque es un virus. Pero esa amenaza, invisible, transforma mi vida a cabalidad, me la arranca, y claro que estoy a la defensiva, y estoy a la defensiva, y ya quiero morder al de al lado, ¿no? Pero como no lo voy a agarrar a zapes, entonces me tengo que reprimir, aplanar, aplanamiento afectivo. Yo le digo para los cuates, aplatanamiento, me tengo que aplatanar. Claro. Y el miedo y la rabia aplatanados, no la tristeza, el miedo y la rabia aplatanados, eso es la depresión. Ok. Venimos a la palabra que nos hace temblar tanto, tanto, y que ahorita está, es parte, yo creo, un poco del ser humano, María, aclárame un poco a mí, no sé si alguien más tuviera esta duda. Siento que como condición humana, la depresión es parte de un crecimiento o de un pasar por la vida natural dentro de ciertos esquemas de cualquier persona. Creo que todos llegamos a sentirla o a pasarla en algunos momentos, y para mí sí son como ciertos, a veces ciertos crecimientos, no lo sé. Pero, claro, llega un momento como esto, que golpea y que te hace sentir a ti, pero resulta que el de que te está acompañando también, y resulta que el otro que vino o que tuviste una plática también, entonces, ¿qué está pasando? Que parece contagioso, ¿no? Sí, porque todo mundo está enfrentando una transformación, y tienes toda la razón, la depresión lo que nos permite es entrar en este estado como de pausa o de paz, para desarrollar una estrategia de solución, por eso sí la depresión favorece la vida, o sea, no es, la depresión hay que quitarla, la depresión nos ayuda. Fíjate que recientemente estaba yo revisando con unos amigos médicos, el tema de los moretones, que todo el mundo decimos, ay, hay que quitarle el moretón, porque el moretón, qué barbaridad, es señal de que algo no está funcionando bien. El moretón lo que hace es ir haciendo ciertas fibras, se hacen una especie como de fibrillas o de fibrosis, para ir reparando el tejido de la zona. Entonces, la inflamación y el moretón, están proveyendo de elementos para reparar tejido. ¡Guau! No hay que deshacerse del moretón, como no hay que deshacerse de la depresión. La depresión, dejemos de poner las cosas en bueno y malo. Exacto. Vamos viéndolo como lo ves tú, como algo que forma parte de un proceso natural, que si lo tenemos, ya va a servir, vamos a ponerlo a nuestro favor. De la depresión, sí. Imagínate que anduviéramos por la vida zapeando a todos, porque estamos encerrados, eso no soluciona nada. Que yo agarre a golpes a alguien, o que sea agresivo con alguien, o me queje, no me soluciona. Lo que sí me soluciona es pensar cómo lo puedo resolver. Exacto. Y mientras estoy en este aplanamiento, tengo oportunidad de pensar. Y tener espacios de intercambio, como este que tú generas para todas, también nos permite descubrir que hay otras cosas a las que podemos acceder, o podemos pensar desde un lugar distinto. Se amplía nuestro campo de visión, y podemos ver más cosas. Decía un amigo que si tú tienes una piedra aquí junto al ojo, lo único que ves es piedra. Pero que si alejas la piedra, puedes ver todo lo que hay alrededor de la piedra. Y esto es un poco lo que generan esos espacios con tus expertas, May. Para todas las que están escuchando. Entonces, sí estamos en un espacio de depresión, porque estamos aplanados dentro del desconcierto, el miedo, la frustración, la imposibilidad de anticipar los desenlaces, ¿no? Sí, cierta impotencia, porque estamos como amarrados en muchos sentidos, ¿no? Y cuando lo empezamos a reconocer en esa forma, decimos, a ver, ¿en qué estoy amarrada? Es que no puedo hacer lo que siempre hacían. ¿Qué hacías? Este, pues andaba como trombochillador todo el día. Ah, ¿pero qué hacías? Sí, no, bueno, sí. Y entonces, empieza a tomar lugar lo valioso sobre lo superficial demandante. Y puedo empezar a elegir. y es de estar guardadas. No es para matar el tiempo mientras regresa la vida. La vida de antes. Porque todo el mundo quiere regresar a la vida de antes. Sí, no, sí. Lo que es, ¿no? Es, en esta pausa, ¿qué quiero conservar? ¿Qué me resulta valioso? Y esto tratar de llevarlo también a los, a los niños en casa, que también ha sido súper complejo tener que estar trabajando desde casa haciendo home office. Pero además, dándole soporte a la frustración de los niños también. Cambiando la vocación de los espacios, donde ahora el comedor se convirtió en oficina y en aula. Donde la cocina es el centro de reunión, pero también es el ring donde te toca lavar los trastes, no te toca a ti, ¿no? ¿Por qué dejaron esto afuera y me cambió las cosas del lugar? Y después de pasado este momento de shock, empezar a decir, ¿merece la pena? ¿Qué sí merece la pena en mi vida, en la vida, en las vidas de todos? Y empezarlo a platicar. Sí, sí extrañamos ver a los demás. Hay algunas alternativas que no son las óptimas, porque es a través de una pantalla. Pero también es que esto no va a durar para siempre. Alguien me preguntaba, ¿qué va a pasar con la generación de niños COVID? Ay, sí, no, bueno. Digo, pues, ¿cómo que qué va a pasar? Van a estar traumados para toda su vida porque no pudieron entonces tener relaciones interpersonales sanas. ¿Y quién sabe a dónde va a llevar todo esto? Digo, a ver, hace 100 años hubo gripe española. Y la gente se siguió besando y se siguió casando y siguió viviendo sin cubrebocas. pasados dos o tres años. Y entonces, eventualmente se va a terminar. No tenemos como la fecha precisa, pero mientras podemos ir aprovechando lo que sí nos ha generado el espacio. Voltear, como siempre sugerimos, voltear a toda esa parte positiva que sí se puede, como dices, a todo lo que sí podemos crear, a todo lo que sí podemos, y no tiene que ser artístico, no tiene que ser monumental, es simple y sencillamente esos pequeños detalles día a día que a nosotros nos hacen sentir útiles con nosotros mismos y con los demás y que te hacen sentir capaz, como dice María, y irnos a lo sencillo. Siempre estamos buscando todo demasiado sofisticado, demasiado rebuscado y demasiado excelente o no sé. Y a la hora de la hora no volteamos al hoy, ahora y aquí, ¿no? Efectivamente, Maggi. Parece como inalcanzable, pero puede ser tan sencillo con... A lo mejor si muevo la mesa del lugar un poco, creo un mejor espacio para movernos. Eso ya fue un acto creativo. Claro. A lo mejor es ir cambiando mi horario, eso ya es un acto creativo. Cada logro que vamos teniendo, de estos logros chiquitos, a donde nos llevan esa confía en que somos capaces de atender una realidad que cambió. Esto nos va sacando de la depresión. Exacto. Porque la depresión nos hace sentir atrapados, maniatados y enojados. Pero si voy teniendo estos pequeños logros, me voy dando cuenta, tengo varias analizadas, también dentro de los varones, me pasó entre los hombres, que se dieron cuenta de que tenían demasiada ropa en el clóset. No solamente porque estamos a lo mejor usando ropa más de casa, menos de salir. No, ropa que tenían mucho tiempo sin ponerse, ya a fuerza estarla viendo en el clóset. Todos los días estorbando para lo demás. Claro. La sacaron en la época de... Ahora en diciembre, hicieron limpieza de clóset, si sacaron para llevar albergues o para poderla regalar. Pero así como es esto, es una actuación simbólica de cuántas cosas quiero sacar de mi vida, del clóset de mi vida, y con cuáles sí me quiero quedar. Y para eso sirve esta infaz. Tomémoslo como un tiempo. Anteriormente, en la humanidad, era muy poco factible que la gente estuviera 365 días del año en tremenda actividad fuera de su casa. Claro. Hasta hace probablemente 100 o 200 años, las personas tenían periodos muy largos en los que se quedaban encerrados. Ahora nada menos, me estaban enviando algunos de mis analizados que viven en Estados Unidos, que tenemos por videoconferencia las sesiones de análisis. me estaban enviando fotografías de cómo no tienen energía eléctrica, les cayeron nevadas, bueno, los de Texas es una cosa inaudita, están a menos 10 grados en Texas, cosa que no recuerdan haber vivido nunca, y sin energía eléctrica. Y nada más puedes estar metido adentro de tu casa, independientemente de la pandemia. Pero esto era lo cotidiano. Claro. Tradicionalmente nos guardábamos en ciertas épocas y ahora se nos olvidó que es importante como tener estos altos en los que podemos reacomodar las cosas. Entonces, creo que es como muy importante darnos cuenta que todo esto que nos está pasando es absolutamente natural, nadie está loco, esto no nos va a devastar, nos está dando la oportunidad de transformarnos, pero sobre todo de irnos reconociendo y de hacernos más reales. Exacto. Nos estamos siendo verdaderos en este estar guardados. Es este ahora que lo que lo estabas mencionando, efectivamente el ser humano a través de la historia ha tenido evoluciones diferentes, unas en crecimientos tecnológicos, ahorita estamos muy en toda esta inteligencia artificial, pero hemos descuidado hemos descuidado ese crecimiento interior, ¿no? Ese guardarnos y voltear hacia adentro porque además siempre nos apanica un poco, pero se volvió cero costumbre porque además entre más ruido tengas encima y más corras fuera, es como mejor. Entonces nos acostumbramos a nuestros niños y todo el mundo se acostumbró y como dices son generaciones atrás, pero si nos vamos a la historia, claro, tenían la época de ir a la ciudad, ¿no? Y en la ciudad era la época de las fiestas y la presentación, pero luego tenían la época de irse a guardar en su, en la, en la casa de verano, digo, hablo de la gente con mucho dinero y esas cosas, pero a fin de cuentas sí había época para, ¿no? La época, y como dices tú, la época de nieve, pues ni quien se le ocurra salir de su casa porque además no tienes cómo, tienes la nieve que te está tapando la puerta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos hemos creado solos necesidades que nos frustran no hacerlas, ¿quién sabe por qué razón? Porque además tampoco tenemos la razón de por qué si nos frustran, ¿no? Y esto que dices es súper interesante porque me frustra no hacerlo, pero en el fondo me frustra hacerlo, porque no necesariamente es algo que yo elegí y no necesariamente tiene que ver conmigo, lo hago porque toca, no porque quiero y esa es una profunda diferencia. Claro. A veces se confunde el hacer lo que yo quiera con transgredir a los demás. Hacer lo que yo quiero es estar de mi lado y preguntarme a la persona que más amas en tu vida. Vas y le preguntas ¿qué quieres? Porque no te preguntas tú. Porque ahí estamos en unos conflictos tremendos que es lo de los que de lo que hablabas en un principio que que María sí los ha ido palomeando porque entonces se mete a la universidad y porque entonces se mete a estudiar cursos y se mete y entonces hay veces que no queremos ni saber que queremos porque implica voluntad, implica levantarte y hacerlo y implica levantarte y crearlo, ¿no? Y crearlo. Ay, no es que ha tenido mucha suerte porque pues todo lo que lo que quiere le sale. pues no, no, le sale ni más, o sea, lo hace. Esa es la diferencia, ¿no, María? O sea, realmente ponerte a realizar algo que quieres, que tú quieres, o sea, siempre se decía querer es poder, sí, porque implica que te vas a levantar y lo vas a hacer y lo vas a luchar a hacer y en el camino a lo mejor no va a ser como tú lo querías, así, pero termina siendo una de estas opciones que también realizaste y que terminó siendo mucho más impresionantemente feliz para ti porque en ese camino descubriste otra cosa más, ¿no? Así, y vas descubriendo que los vacíos no necesariamente te merman, el vacío a final de cuentas lo que favorece es un proceso de creación. Una de las cosas que me gusta hacer es cocinar y decidí tomar clases de cocina de la cocina francesa porque no me gustaba seguir recetas y no tener todos los ingredientes o tener que ir a comprar el ingrediente para poder hacer la receta. Claro. Y para mí lo que era importante era poder abrir el refrigerador y con lo que hubiera cocinar. Esa soy yo. Igual. De ese equipo soy yo, María. Con lo que hay vamos a hacer algo y vamos a tratar de que quede rico, pero con lo que hay. Exacto. Y entonces, así la vida y no es decepcionarte, es ir dándote cuenta que puedes reunir todos estos elementos para ir creando platillos. ¿No? Fíjate, esa, ahorita me acabas de abrir, espero que les esté pasando algunas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar en el transcurso de la semana, un panorama de algo que obviamente vamos descubriendo que todo es mental, pero ver por otra ventana descubrir cómo el que aprendas a crear cosas con lo que sí tienes como tan sencillo en una cocina para hacer un platillo, ¿no? Me gusta, dijiste muy claramente, cocinar a otras les gustará pintar, a otras les gustará tejer y resulta que tienen unas bolsas de estambres, pero no, 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 yo lo que quiero es un estambre de hilo, no sé qué, y hasta que no lo consigo, no, y dices, si tienes bolsas así, que a lo mejor hubieras creado algo súper genial con muchos colores diferentes de estambres y con muchas cosas de las sobritas, todas sobritas, entonces nos volvemos como que nos vamos poniendo trabas nosotros mismos para dar ese paso queriendo que venga algo más, algo más para ahora sí hacerlo y luego ya lo compramos por fin, lo logré comprar si no me alcanzaba por fin ahorrélo y luego llega y se queda en el mueble porque no tengo tiempo pero otro día y resulta que nunca te atreves a realizarlo a realizar lo que es esa voluntad de cambiar lo que no te gusta y lo que sí quieres hacer ese es el punto si no me gusta donde estoy ¿cómo me salgo de aquí? con los elementos que tengo eventualmente podré conseguir el estambre shalala o el ingrediente lo que sea pero hoy ahora aquí ¿con qué cuento? y esa es mi alternativa de elección muy diferente a decir me tengo que aguantar no se trata de aguantarse se trata tampoco de aprovechar se trata de crear a partir de lo que hay y es un ejercicio esto les tenemos que enseñar a los niños a partir de lo que hay que podemos crear no me refiero a que se pongan a hacer manualidades es a partir de lo que hay que podemos crear de jugar un juego de mesa inventar un juego hacer avioncito adentro de la casa leernos un libro contarnos chistes jugar teléfono descompuesto o sea cosas que dejamos de hacer porque teníamos los otros elementos ¿qué sí podemos hacer con los elementos que tenemos? es como la cocina y pues bueno creo que se nos va ya acabando el tiempo no sé si hay preguntas cosas que la gente oye de verdad que sí se nos fue y corriendo déjame que más o menos te comente que hay porque luego es muy complicado este está con nosotros Tony Laura Martínez Marta Lorena todas felicitando todas diciendo que la información está increíble porque además si se han fijado en el camino nos ha dado muchos tips ¿no? el que a lo mejor como dice ponerte a hacer juegos ponerte a crearlos pero con lo que sí tienes a lo mejor hasta pintar en tu salíamos a la calle me acuerdo a pintar el avioncito con gis pero ponle que ya tú ahorita ni manejamos tanto lo del gis ni lo vas a pintar a lo mejor adentro de tu casa pero hay pinturas ahora que venden para los niños que luego tenemos que se desla que se quitan hasta de la ropa pues lo pongo en el piso porque eso con el trapeador se va a ir y con eso pinto mi stop para irme a esconder a lo mejor o pinto mi avioncito para jugar y la teja de papel de baño como siempre esa no afecta este Moni Cervantes Maribel Martínez todas nos están viendo y dicen que excelente excelente Rosalba también felicitándonos Vero este Paloma Alex Lucy la verdad la verdad es que todas Azu Alex Velasco Velasco la verdad a todas se los agradecemos y muchas más que no alcanzo yo luego a ver porque no me da chance el el cursor exacto por estar en vivo pero a todas lo que están es enganchadas en nuestra plática están les parece la información muy padre no noté que alguna estuviera siendo debo confesar que muchas veces no quiero que se acabe el encierro fíjate estoy contenta con las ganancias obtenidas será normal comenta Maribel este y si efectivamente cuando le empezamos a dar esa esa ese sentido ese sentido de utilidad y de y de vida a lo que sí a lo que estamos haciendo con esa entrega y con ese amor claro que no queremos que se acabe no es como cuando estás en una super fiesta y dices no que no se acabe no pues este eso es lo que sería padrísimo poder lograr no María sí y qué bueno que comentan eso porque hay algunos espacios en los que he escuchado que hablan de lo terrible que es que te quieras quedar adentro de tu casa que es el síndrome de la cabaña y que se está haciendo una fobia social y que es agarufobia a ver tranquilos no hay tal cosa creo que hemos tenido la oportunidad de tocar las mieles de poder hacer un slowdown y mereciera la pena conservar este tipo de práctica de poderse hacer como estas estas reuniones en corto tengo una analizada que es chef y bueno su restaurante por lo pronto no está funcionando y le decía que hace unos años no salíamos a los restaurantes sino nos reuníamos en las casas dos o tres parejas y cenábamos en casa le decía yo ¿por qué no haces un catering de servicio a domicilio para cuatro o seis personas de tal manera que para ti es negocio claro y para personas hay la posibilidad de poderse reunir manteniéndose cuidándose y a salvo la sana distancia pero solo tres o cuatro parejas o sea no más ¿no? y entonces irnos quedando con esta sana costumbre de reunirnos para escucharnos para tener reales intercambios dejar la propuesta de poder reunirnos en la mesa del día a día comer yo me acuerdo cuando fueron creciendo mis hijas y cambiando horarios de preparatoria y universidad y tales cosas fuimos cambiando también los horarios de comida y hubo una época en que comíamos a las seis de la tarde porque era la hora que todos coincidíamos claro para podernos sentar a comer porque era muy rico escucharnos en la comida ahora de pronto es de las cosas que hemos podido retomar no es nada más como hacer la rutina de sentarte a comer y ya cómetelo cómetelo córrele porque nos vamos a la clase extra sino deberás hacer este alto de conversar y de intercambiar no se preocupen el hecho de que no queremos que se acabe es absolutamente natural cuando hemos podido hacer esa transición y hemos podido entender todo lo que nos da la posibilidad de ser reales y lo podemos incluir en la cotidianeidad cuando volvamos a la vertiginosidad de la vida pero sabiendo que siempre podemos regresar a esos oasis exacto crear esos oasis como dices porque dentro de esa creatividad que no la debemos perder a pesar de que pase todo esto crear eso el horario que a todos nos acomoda ahora resulta que viene a ser a las seis y cuarto de la tarde las siete y entonces a las siete hacemos un tipo cena comida merienda como hacen los americanos o como se hacen en otros países da igual el chiste es que tú crees tu propia costumbre no importa porque es el rato en que te reúnes y todos comulgan un rato juntos conviven y la verdad y la verdad es que no perder esas cosas que ahorita estamos obligándonos a hacer y que de repente dices ay ahí está otra vez y es que tengo que estar aquí todo el tiempo no voltear y ver por todos esos ratos que no he podido estar y por todo lo que yo siempre decía y es que como me gustaría quedarme en mi casa todo el día y ahora resulta que te obligan a quedarte en tu casa todo el día y ya no quieres porque estamos buscando el yo quiero yo yo es que si hubiera es que ya merito ya casi y nada es suficiente aprendamos a a disfrutar lo que sí hay lo que sí tenemos lo que lo que y con eso eh volvernos súper creativos y disfrutarlo no como dices tú María no pues me conformo me aguanto me porque entonces te va entristeciendo eso ¿no? sí ahorita estaba pensando que cuánta gente conocemos que el último día de la vacación se la pasa muy mal porque se va a terminar la vacación sí estás perdiendo el tiempo de tus últimos ratitos de vacación sí porque te pones de malas ¿no? entonces un poquito no se trata de matar el tiempo en lo que podemos volver a salir se trata de descubrir lo que el mundo del interior tiene para ofrecernos como familia como individuos y como posibilidades entonces creo que eso es como lo más lo más importante de todo tener esta esta perspectiva este otro ángulo en el que la felicidad la vamos a ir encontrando en la medida en que tenemos estos logros sencillos cada hora cada 15 minutos pero bueno que en la cotidianeidad se nos presentan ese es un gran antídoto a la depresión porque me va asegurando que puedo lidiar con estas situaciones y más y paulatinamente también reconocer que la depresión pero el mal llamado síndrome de la cabaña o el tema del encierro de la pandemia no actúan en nuestra contra y no se trata de ver el vaso medio lleno se trata de cuestionar esos pensamientos que me dicen eso es una tragedia ok siéntalo dale derecho a audiencia y dile ok opinas que es una tragedia ¿por qué? y sus argumentos no van a alcanzar a sostener esa idea no se trata de ver lo positivo se trata de cuestionar lo negativo a ver si se puede sostener y nos vamos dando cuenta que no se sostiene claro claro porque además haciendo práctico todo esto que dice María y que lo ha recomendado durante esta plática tan hermosa y que ya se nos está terminando y que ha sido maravillosa es lo podemos también emplear en en esas en los mismos casos de crear trabajo que te que a la vez te remunere estamos encerrados porque perdí el trabajo estoy sin saber qué hacer porque porque ya no vendo aquello que yo vendía en la calle entonces voltear voltear con esa creatividad a que con lo que tengo o sea con lo que yo soy con lo que yo estoy preparado con lo que yo sé hacer con lo que puedo inventar hasta con los estambres que creo que creo que pueda gustarle e interesarle a alguien más y que por ese servicio y por ese producto me pague porque existe existe y de ahí salen las cosas más increíbles y además que se vuelven súper demandantes que la gente quiere este consumir y tener y volvámonos creativos en todos los sentidos para que no nos quedemos muy estacionados en esa parte depresiva que sana tenerlas porque es como tu etapa de cuestionamiento y de reflexión y de cálmate cálmate respira y siéntate como le dices a un niño a ver siéntate y tranquilo y no te muevas espérate es de cálmate porque ya casi se mata por las escaleras se estaba brincando y de ahí o sea estás buscándole una depresión para que se cuestione y entonces salga en paz feliz y haga lo mejor que se pueda así es pues un gusto estar con ustedes María wow nos volveremos a encontrar seguramente y pues les dejo mis mejores deseos porque encuentren ese espacio creativo entre ustedes y sobre todo que puedan crear su propio team con ustedes mismos y pues ya me voy a trabajar María a ver en sesión muchísimas gracias ha sido un honor tenerte tenerte maravilloso de verdad gracias por por haber estado hoy con nosotros gracias por haber traído tanta tanta información tanto apapacho y tanto confort para nuestra mente y para nuestra alma para para seguir adelante y y buscar ese camino para de paz y de y de creación gracias María gracias a todas por acompañarnos gracias gracias y pronto muy pronto María estarás de nuevo María pon algún teléfono algún algo para quien quiera contactar contigo por favor pueda hacerlo perfecto en el chat si ahí mismo en nuestra en nuestra publicación va a quedar para que te les pongas comentarios a cada una y les digas cositas y sobre todo que les dejes algún dato ok perfecto gracias María gracias a todas gracias por acompañarnos y por haber sido parte de un un día más del sueño y de maravillosa este información no no